Pero además no solo contempla los planes del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo y el Judicial, de los organismos autónomos, además de programas sectoriales, ya sean regionales o especiales. Respecto a las atribuciones de las autoridades en materia de planeación, que sería el COPLADE, se conformará el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, integrado por miembros del sector público, privado y social. Gracias por ver el video.